Bueno, estamos con Gonzalo Antuña, guitarrista de acá, cordobés, de Río Cuarto, profesor, docente. Y bueno, nos va a contar un proyecto. ¿En qué proyecto estás ahora? Acabas de grabar un disco. Contanos de qué se trata. Bueno, nada, el proyecto es un disco solista. Es mi primer disco solista. Me llevó tiempo decidí irme a grabarlo. Y bueno, nos surge a partir de la pandemia y de un poco también el tiempo que tuve para trabajar sobre unos arreglos. Yo estaba cursando una carrera en Mar del Plata, de especialización en guitarra latinoamericana, que la dirige Eduardo Isaac, un referente nuestro a nivel mundial. Así que nada, en esto de la pandemia y debido a un par de situaciones que he tenido ahí, como un problema en la mano, estuve un poco sin tocar la guitarra. Entonces me puse a transcribir unas piezas del compositor Alberto Ginastera, originales para piano y otras para, bueno, cuarteto de cuerda, flauta. Así que nada, me puse a hacer los arreglos y bueno, decidí grabarlos. Y bueno, acá con Adrián Coy, mi hermano de la música de muchos años, pudimos grabar el proyecto entero. Hace muy poquito que lo terminamos de grabar. Bueno, pronto entonces va a salir en las redes, digamos, supongo que va a subir Spotify o lo va a subir. ¿Cómo vas a compartir el material? Sí, primeramente me gustaría tenerlo en físico, en formato CD, ¿no? Bien. Físico, primero va a ser físico. Ahí estamos trabajando también junto a Sergio Stiff. En el arte de tapa. En el diseño, en la gráfica. Así que bueno, con él y con Adrián Coy, que estamos viendo todo el tema de remasterización y demás de la grabación. Primero vamos a tratar de que el disco sea físico, como era antiguamente. Nosotros estamos hechos a la antigua, chapados a la antigua. Y después sí, por supuesto, vamos a compartir en las redes, en todas las redes que se pueda. La idea es que llegue a un público general. Por supuesto que ya hablando de Ginastera, estamos hablando de un músico clásico que usa células folclóricas, pero es un compositor clásico. Por ahí la gente no lo conoce. Y lo único que se conoce a nivel mundial de Alberto Ginastera en lo que es la guitarra, respecto a la guitarra, es la sonata para la guitarra que compuso, que es una obra muy fuerte. Es una obra muy importante. Pero bueno, esto pasa por otra etapa de Alberto Ginastera, que es la primera etapa de su composición. Así que suena muy distinto a lo que suena la sonata. Y bueno, son arreglos propios, transcripciones, adaptaciones, si se quieren. Es más adaptación que transcripción, porque tenés que pasar lo que toca un pianista a la guitarra, o lo que hace un cuarto de cuerda a la guitarra. Y bueno, hay cosas que, bueno, se me dificultaron bastante y otras no tanto. Pero bueno, ahí le pudimos dar la vuelta que esperábamos, así que bueno, genial. La verdad que es un proyecto un poco osado, digamos, si se quiere, porque es difícil. Ostentoso, sí. Claro, la transcripción, la adaptación de piano a guitarra, en cuanto a, bueno, a digitación, exposiciones, digamos. Y vos trataste de respetar la armonía, los acordes. Recién comentabas, me comentabas que trataste de mantener los acordes. Sí. Por ahí el color del acorde es imposible, pero lo que más se pudo. O sea, traté de hacer similar lo más posible un acorde que va a ser del piano, que tiene a lo mejor 12 notas, a la guitarra que no podés tocar más de 6. Y ya tocar esas 6 notas solas ya también es complejo. Por ahí lo que también me identificó un poco es lo que le llama la afinación ginastera. Que si uno escucha el concierto para arpa o el principio de la sonata para la guitarra, son las cuerdas de la guitarra al aire. Que es como si fuera un símbolo de él, es como si fuera su sello. Entonces, eso por ahí aparece cada tanto. Aparecen algunos que otros preludios. Entonces, bueno, eso por ahí facilita algún pasaje. Pero después, bueno, lo que traté de hacer más que todo es guitarrizarlo de algún modo, sin obviar o sin omitir tantos colores de lo que él quería que se escuchara en el piano. O en las otras obras para otros instrumentos. Lo más importante es que también hice una búsqueda. Como en la guitarra nosotros tenemos muchos timbres. Traté de incorporar timbres y colores como piscicatos, armónicos, portamentos, glisando. Todo lo que más pude pensando en los cuartos de cuerdas de ginastera. Pensando en la sonata para guitarra. Pensando en el concierto para arpa. Es como que fui buscando algunas herramientas para poder introducirlas en este material, por ejemplo, de para piano. Que en piano es imposible hacer eso. Y creo que van de la mano con lo que creo que Ginastera podría haber querido escuchar. Bueno, muchas gracias. Pronto estaremos escuchando entonces el material. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós. Hasta luego.